El sentirte cansado y aburrido de la vida, se conoce como la depresión, la que afecta el modo de sentir, de pensar y de actuar. La mayoría de las veces afecta a tu vida dando la vuelta, generando graves problemas en el hogar, en el trabajo, en la escuela y con las relaciones con quienes te quieren. Hay quienes pueden experimentar tristeza por unos pocos días, después de algún acontecimiento negativo. Pero si llegan a extenderse por semanas o incluso años, ya se considera como depresión mayor o clínica. Las personas que sufren de depresión, se sienten cansados y aburrido de la vida, tienen sentimientos crónicos de tristeza, ansiedad o vacío. La desesperanza y el pesimismo pueden llegar a dominar tu vida cotidiana diaria. Sentimientos de culpa, inutilidad o impotencia pueden llegar a ser abrumadores. La desesperación interfiere con las actividades o pasatiempos, que antes podían disfrutar, y que te hacen sentir que ya no podrás participar de ellas. Provoca dificultad para concentrarse, tomar decisiones, incluso para recordar cosas. En caso muy extremos, las personas pueden llegar a tener pensamientos de muerte o de suicidio. La depresión a menudo se traduce en irritabilidad y la inquietud. Algunas personas pueden llegar a sentirse sin energía y se fatigan con mucha facilidad. El insomnio o el dormir demasiado también pueden ser un elemento más en tu vida. Los patrones de alimentación pueden también verse alterados, ya que puede generarse el comer en exceso o pérdida del apetito. Hay quienes desarrollan dolores crónicos, como por ejemplo, dolores de cabeza, calambres o trastornos intestinales. Debes tener en cuenta que el tratamiento para estos problemas no alivia los síntomas. El que te sientas cansado y aburrido de la vida, puede generar otros problemas, como son los problemas trastornos de ansiedad, fobias sociales, ataques de pánico, trastorno postraumático de estrés o trastorno obsesivo compulsivo. Puedes llegar a sufrir de abuso por el alcohol o drogas, los que son generalmente preferidos por la depresión. Puedes llegar a sufrir complicaciones médicas como afecciones cardíacas, accidentes cardiovasculares, cáncer, entre otras. El sufrir de depresión severa, puede tener un efecto todos los ámbitos de la vida de una persona, generando dificultades en las relaciones, por lo que comienzan a surgir conflictos familiares. Quienes se sienten tristes, por lo general optan por aislarse socialmente, aislándose de su familia, amigos y compañeros de trabajo. Pueden llegar a un punto de no poder funcionar en las rutinas cotidianas, lo que interfiere con cualquier tipo de labores, pudiendo desarrollar actitudes que nada de esto tiene sentido porque nada va a cambiar. La visión de la vida es la mayoría de las veces negativa, por lo que es muy importante el tratamiento. Según lo anterior, si te sientes solo y triste, siempre, sin poder gozar de la vida, es muy importante que busques apoyo médico especialista, para que vuelvas a ser feliz con quienes quieres y te quieren. No te hagas más daño. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coad personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida. Puedes comenzar las clases gratuitas en www.clasesvidasanaypesoideal.com